Ahora vamos a cortar la cinta de la inauguración, la tercera casa de María. ¡Uno, dos, tres! ¡A arriba, abajo, atento, entro! Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy súper orgulloso de que estoy por primera vez conociendo a María. Aunque María lleva tiempo que quiere comprar casa con nosotros, pero bueno, hasta que se decidió finalmente y compró con nuestro equipo de trabajo. Y bueno María, cuéntame de dónde eres. Soy de México, del estado de Guerrero. Eso es, así me gustan las mujeres guerreras de México. México lindo y querido. Y María, bueno, me ha hecho parte de su cuento, de su historia, de cómo ha sido con el tema de la compra de casa. Y bueno, ahí María nos va a contar ahora cómo fue que cuando otras personas le dijeron que no se podía, ella fue una guerrera de guerreros y no se dio por vencida hasta que finalmente nos dio la prueba, la duda. Dijo, déjame ver a esas personas que yo siempre sigo. Y confió, nos llamó y dijo, déjame ver a ese muchacho que sale por ahí, que dice que ayuda y entonces nos diste la oportunidad, María. Cómo fue la historia, cómo otras personas no te pudieron ayudar cuando tú quisiste comprar tu casa. Había ido como a dos o tres personas y te dijeron que no podías comprar casa. No podía comprar porque mi hijo no trabajaba en un lugar bueno y que yo no podía. Y dije, ok, gracias. Tú no me vas a decir a mí que yo no puedo porque sí voy a poder. Así mismo es. Déjame te explico, María, porque a veces las personas no saben por qué un banco te puede decir que no y otro banco te puede decir que sí. Y esa es la ventaja de trabajar con el equipo correcto. Cuando un real estate sabe, profesional, sabe cómo poder ayudar a las personas a exponerte con el banco correcto. Porque no es que un banco sea bueno o un banco sea malo, sino que todos los bancos no hacen el mismo tipo de préstamo. Y entonces esa es la experiencia de un equipo de trabajo. Cuando tú trabajas con un equipo donde sabes, ¿sabes qué? Con estas características que tú tienes ahora, pues entonces este es el banco correcto que te vamos a mandar. Y eso fue lo que pasó, María, ¿verdad? Exacto. Y entonces hoy tenemos aquí este día de hoy que vamos a estar entregándole la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada. A ver, María, entonces en 2015 tú compraste tu primera casa. A los tres años la vendiste. Me dijiste que le ganaste muy buena lana, ¿eh? ¿Cómo cuánto la puedo compartir? Sí, 92 mil dólares. ¿Cómo 92 mil dólares? En tres años. Solamente viviste la casa tres años y le ganaste 92 mil dólares. ¿Qué pasó con la primera casa? ¿Por qué la vendiste? Porque era chiquita y yo quería una casa más grande con una cocina más grande. Y la segunda que compré tampoco era la casa de mis sueños, pero yo sabía que si yo me iba a rentar nunca iba a recuperar dinero. Y la segunda casa la agarré. Tenía la cocina grande, pero no me gustaban muchas cosas de la casa. Y la vendí porque el banco me la quería quitar porque me atrasé con los pagos cuando el hobby y el banco me la quería recoger. Entonces mejor decidí venderla y pagarle los tres meses que me atrasé al banco y quedarme con el otro dinero. Y le saqué mucho dinero también. Eso es importante. Me gusta, María, que pongas tu experiencia. Porque hay muchas personas que tienen miedo a veces comprar porque dicen, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si yo no puedo hacer el pago de la renta de mi casa, de mi morgue de mi casa? Estoy seguro que si María estuviera rentando, ¿qué hubiera pasado? El rentero te hubiera dicho, arriba María, usted no la puede pagar y tiene que salir. Bueno, aunque en el COVID hubo mucha concesión con estas personas que no podían pagar la renta. Pero mira lo que pasó con María. María tenía su casa, no pudo pagarla porque quizás el trabajo despacio. Me enfermé. Se enfermó con el COVID. Todas esas cosas. Sin embargo, con todo eso, María pudo vender su casa. El banco le estaba diciendo, arriba María, págame los tres meses. Dice María, hey, aguántate, yo voy a vender mi casa, te voy a pagar lo que yo te debo y recogiste otro poco de dinero, ¿verdad? Exacto, más de lo que había ganado de la primera. ¡Más de lo que había ganado de la primera! ¡Wow! Eso es lo que la gente no sabe, María. Entonces, no te diste por vencido, estuviste rentado por un tiempo porque, bueno, esperando a recuperarte un poco. Y María, cuéntame, porque mucha gente piensa que la gente que compra casa es gerente de un banco. ¿Puedes compartir en qué trabajabas? Yo primero trabajaba limpiando. Baños, limpiando los hardways del hotel, los pasillos del hotel. Ahora limpio cuartos y me encanta lo que hago. Desde muy niña trabajo limpieza y no me avergüenza y gano muy bien. Me canso porque ya estoy vieja, pero yo quiero ser viejita, pero con dinero. Exactamente. Y María, déjame hacer una pregunta. ¿En alguno de tus trabajos has ganado tanto que cuando has comprado tu casa? Es decir, yo creo que con todas estas ganancias que has tenido con tus casas, inclusive ha sido más que lo que tú ganas en un año trabajando duro ahí en la limpieza. Yo a mi primer casa le gané 30 mil dólares en un año. Si yo hubiera ido a rentar, no agarro nada. La segunda casa le gané 20 mil por año a la casa. Es decir, estuviste viviendo tres años, 90 y pico, viviste entre tres, yo como unos 30 y pico mil dólares en pequeños años. Por año. Ajá. Y en seis años gané lo que gané, seis años. Y si yo estoy rentando, ni un pen ni me van a dar para atrás. El comprar casa, yo sé que uno se priva. Cuando compré casa la primera vez, ellos estaban chiquitos. Y yo no me compré ni unos zapatos ni nada en tres años, pero yo pagaba el pago en mi casa. Me corrían el crédito, el pago de mi carro y el pago de mi casa, bien todo, al día, al día, al día. Y yo era mamá soltera. Mamá soltera. Sí, no tengo esposo. Fue casa desde que me separé del papá de ellos. Ok, fíjate lo que es la cosa y la historia de María, porque es importante. Y aquí mi amigo Erick Palacio, no hable con María, no, escuche María, escuche María lo que está diciendo. Como una persona humilde, con un trabajo, un trabajo, yo no voy a decir humilde, es un trabajo horrible de muchos. Yo tuve que empezar muchas veces, cuando yo empecé a trabajar y vine aquí a los Estados Unidos, pues esa fue la primera opción que yo tuve. Por alguna u otra razón, nunca empecé a hacerlo, pero esa fue mi primera opción. Es decir, yo voy a empezar a trabajar de lo que sea, si tengo que estar limpiando y todo, porque nos toca, nos toca, ¿verdad? Y es un trabajo como cualquier otro. Pero sin embargo, lo que hizo María, diferente a las demás personas, es que María sí tenía, ¿sabes qué? Invertir en bienes y raíces es la forma de yo poder hacer más dinero, es la forma de no regalarle dinero a otra persona. No importa en qué trabajo usted tenga, la idea es cómo yo voy a invertir mi dinero. ¿Se lo voy a regalar a otro o yo voy a hacer mi propia inversión? Porque siempre, yo no estaba haciendo preguntas a María, porque el pago le quedó un poco alto. Yo le dije, María, ¿cuánto te costó tu primera casa? Oh, 127 mil. 127 mil, claro que el pago de una casa de 127 mil es más bajo, pero en ese momento María ganaba 10 pesos a la hora. 10, 50. O 10, 50. Ahora en este momento María gana 22 pesos a la hora. Entonces, es decir, siempre eso va a pasar. O sea, en aquel momento el pago a María le parecía un poquito alto porque ganaba 10 pesos a la hora. Ahora le sigue pareciendo alto porque gana 22 pesos a la hora, pero los precios también han subido. Todo. Todo sube. Entonces, el secreto está que eso siempre va a ser el escenario. Nunca las personas van a poder comprar. Me sobra dinero. Eso nunca va a pasar. Pero lo que sí pasa es que siempre las casas van a seguir subiendo. Y entonces María de aquí a 5 o 10 años, cuando esté comprando nuevamente con nosotros o vendiendo y comprando, entonces va a decir, ¿sabes qué? Esta es mi tercera historia donde le saqué otros tantos a la casa. ¿Verdad, María? Y esa es la ventaja de personas que están enfocados en qué es lo que da dinero. Y María estuvo rentando por un tiempecito con todo y se atrasó en algunos pagos, pero sin embargo siempre supo que había que comprar una casa. Allá es donde entra Jorge, su hijo. Jorge, entonces cuéntame, ¿qué edad tienes? 26. El menor de los hijos, entonces, está ayudando a María a comprar su tercera casa. Orgulloso, ¿verdad? A poder ayudar un poquito a mamá, después que mamá siempre ha estado ahí. ¿Cómo te sentiste en el primero? Es tu primera casa que estás involucrado, ¿verdad? En la compra de una primera casa. Sí, estoy feliz que ya me estoy metiendo en el business y todo lo que puedo hacer para ayudar a mi madre. María, ¿usted vino acá a los Estados Unidos a qué edad? A los 19. 19 años. Usted vino acá a este país y eso es lo único que nos une en común, ¿verdad? No importa que sea de México, de Colombia, Venezuela, Nicaragua, donde quiera que nosotros venimos, venimos con un propósito, es de darle un futuro a nuestros hijos. Y ahora llegó el momento ese, ¿no? De que los hijos ahora ayudan un poquito a esa parte. Entonces, ahí es donde entra Jorge, porque para poder comprar una casa, se necesita un ingreso un poquito alto, entonces entró Jorge. Entonces, Jorge, por el trabajo donde estaba, no podía calificar a la hora de comprar la casa. Y entonces, ahí es donde entró uno de nuestros prestamistas, donde sí tenía un banco que podía hacerle un préstamo a Jorge. ¿Cómo fue el trámite, Jorge? ¿Cuántos bancos te dijeron que no podías comprar casa por el trabajo donde estabas? A muchos me dijeron que no, que no podía. No nos querían ayudar, pero al final sí encontramos a alguien. ¿Y cómo viste el proceso? Es primera vez, ya tu mamá ha pasado por mucha experiencia, me imagino que eras más chiquito cuando empezaste a comprar, ahora ya viste cómo fue el proceso. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo fue a la hora de firmar, a la hora de ver las casas? ¿Cómo fue el trabajo del equipo de Juan Carlos Carrera? Trabajaron muy bien, muy rápido. Por un rato perdí mi paciencia, pero estaba muy bien para ayudarnos en el tiempo. ¿Viste que así un poco te desesperaste y toda la cosa, pero viste que el equipo te trató de indiferencia o te dejaron de lado porque un poco estabas desesperado de cómo iba a ser la cosa porque mucha gente te decía que no? ¿Cómo fue? El equipo siempre estuvo ahí, ¿verdad? Para enseñarte de casa cuando ustedes podían, ¿verdad? Hay veces que tú puedes un sábado y hay otros reactos que no puedes. Te enseñaron casa los sábados, días entre semana. ¿Cómo fue? Sí, nos enseñaron las casas y pues estaban con nosotros a cada paso del camino. Listo. Entonces, tu primera casita, orgulloso entonces de poder ayudar a Mami, ¿verdad? Sí, muy feliz. Ok, perfecto. Me encanta eso. Hoy estamos haciendo este video el 28 de marzo. Muy difícil en estos momentos para poder pedir costo de cierre. Sin embargo, acá a esta familia se le pudo ayudar un poco de costo de cierre y se hicieron algunas concesiones con la negociación de Pedro. Pedro, cuéntanos cómo fue el proceso de la negociación de esta casa. El proceso con María, María, ¿cuántas tardes se salió a ver casas? ¿Cuántas ofertas pusimos que nos rechazaron? Porque la verdad es que sí, está un poquito más complicado, está un poco más difícil. María formó parte, bueno, al menos tuvo toda la información. Ella estaba bien preparada. Pusimos varias ofertas, a veces nos negaron las ofertas. Y bueno, aquí también casi que nos pasa lo mismo. Aquí tuvimos el mismo problema. La casa nada más salió al mercado y tenía múltiples ofertas, varias ofertas. De hecho, al inicio pusimos una oferta limpia, sin pedir nada, o sea, cubriéndolo prácticamente todo. Porque obviamente, para poder ganar la oferta, poder entrar en contrato, tuvimos que hacerlo así, porque la casa tenía muchas ofertas. Realmente la casita está muy buena, está en buena área, está en muy buenas condiciones. Y bueno, ya en el medio del proceso, en el medio de la negociación, bueno, al final ahí pudimos sacarle 4.800 dólares de gastos de cierre, que a pesar de que no es todo, bueno, prácticamente fue la mitad de los gastos de cierre, que aunque no haya sido tanto, no haya sido como en otras transacciones que hemos podido sacar más. Como siempre explicamos, todas las transacciones no pueden ser iguales, todas las casas no son iguales. Esta propiedad sí estaba demasiado demandada, pero bueno, al final, presionando, presionando, estuvimos casi a punto de cancelarla, pero bueno, al final se dieron. Ahí entra un poquito parte también la experiencia que uno tiene en saber hasta dónde, estirar la cuerda sin que se rompa. Y bueno, pudimos sacarle los gastos de cierre, al menos la mitad, pudimos sacarle el home warranty, o sea, la garantía del hogar también, que son otros 600 dólares, en total fueron como unos 5.400 en total, que bueno, y pudimos cerrar la casa sin prácticamente ningún problema, ya todo salió bien, y bueno, pudimos estar entregándote la llave dorada hoy, María, esa cara lo dice todo. Y cuéntame, Pedro, ¿también pudiste negociar la parte de los costos de cierre un home warranty por un año que le cubre todos los aplanes? Esta casa tiene un guarajire moderno, como si fuera una casa de nueva construcción, una cocina completamente nueva, y la verdad que muy buena casita, María, son su garaje, ahora María está diciendo que va a hacer un estudio para que alguien más le ayude a pagar la renta también, ¿verdad? María es una mujer de negocio. Sí, cuidado con María. Sí, temprane. Porque yo quiero viejita, pero quiero conocer el mundo, no sé cómo, pero yo voy a viajar. Exactamente. Y teniendo mi casa, llegar a mi casita. ¿Te ayudo a pagar la casa? Sí, esos son mis... ¿Un propósito? Mis planes. Y esa idea, y comprar una casa, eso te puede ayudar a esas ideas. A lo mejor puede hacer la otra, la próxima. Acá me está diciendo, a lo mejor los hijos se hacen también real estate. Él se queda con una casa, mamá se va para la otra, o mamá se queda aquí y él se va para otra. Pero el negocio tiene que seguir creciendo. ¿Claro? Sí, el negocio tiene que crecer. Entonces, ¿cuánto le pudiste negociar de home warranty, Pedro, a esta casa? 610 dólares para el home warranty. ¿So que se le cubre, le va a cubrir como si se le rompe el aire acondicionado? Todo lo que son los equipos de la casa, incluidos lavadoras, secadoras, la estufa, refrigerador, dishwasher, el motor del garage, water heater y aire acondicionado. ¿Por un año? Un año cubierta. Cubierta completo. Wow. Acá está, ese es el poder de la negociación, que cada peso que nosotros podamos reunirle para la de María, pues eso, para nosotros es un placer de poder ayudar en cada peso, cada cosa, porque estoy seguro que María se va a sentir contenta y la cuarta o la quinta casa de María, ojalá que María nos llame, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue María? Cuéntame un poquito de cómo fue el trabajo, hubo alguna diferencia, ¿cómo sentiste el trabajo del equipo de Juan Carlos Carrera? Porque a mí, a mí no me conociste hasta ahora, ¿verdad? Sí, hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y cómo fue, es decir, sin conocerme, ¿cómo sentiste el equipo? ¿Cómo te trató? Pues me gustó, me encantó, me mandaron con Johnny, el prestamista, y ya él tenía que hacer los números y todo, y pues ya de ahí me tardé un poco porque mi crédito estaba un poco dañado, pero de ahí ya todo fue rápido. Ah, exactamente. Cuando vino nosotros te habían dicho que no había banco que te podía ayudar por el trabajo de tu hijo y también tenías el crédito. Sí, yo tenía el crédito malo y no tenía otra opción más que reparar mi crédito y de ahí tuve que pagar lo que tenía que pagar. ¿Y estabas con una compañía de crédito que estabas pagándole mensualmente y no te resolvieron el problema? Sí, ocho meses estuve con la otra compañía y solo me sacaban 86 dólares por mes y ya les había pagado 150 y no podían arreglarme nada. Y te mandamos... Y no me arreglaron nada. Entonces te mandamos con Michelle, la reparadora de crédito. Sí. ¿Y Michelle, ¿en cuántos meses te arreglaron crédito? En dos meses. Dos meses te subió el crédito y pudiste comprar la casa. Y eso es lo que pasa que cuando usted está comprando casa... El caso de María es muy común. A veces te mandan con una compañía de crédito que no te ayuda, te mandan con un banco que no te ayuda y eso es lo que nosotros tratamos de ayudarte. Tienes problemas con taxes, te vamos a mandar con la persona correcta. Tienes problemas con crédito, te vamos a mandar con la persona correcta. Claro, María tuvo que hacer lo que le dijo la compañía de crédito. Si usted va a la compañía de crédito y usted no hace lo que tiene que hacer, pues entonces nunca va a poder comprar casa. Simplemente es hacer lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Si usted confía en el equipo, le estamos poniendo con la persona correcta para que pueda comprar casa. Y esa es la ventaja que tiene cuando usted lo llama al equipo de Juan Carlos Carrera. Es, nos vamos a dar cuenta si puede calificar o no y te vamos a decir qué problema tiene y cómo resolver los problemas. Eso fue su caso, ¿verdad? Sí. Michelle, en dos meses le arregló su crédito y le buscamos el banco que realmente podía calificar. Ya fui con Yoli y ya estaba todo pagado y a buscar casa. Ya escuchó. Bueno, entonces llegó ese momento lindo donde vamos a estar entregando la llave dorada, el diploma dorado y María va a estar cortando la cinta de la inauguración de su tercera casa en los Estados Unidos. Entonces, aquí le estamos entregando el diploma dorado. Esto significa el agradecimiento. Gracias, María, por confiar en nuestro equipo y bueno, estas son las felicitaciones que todo mi equipo porque aquí estamos parte del equipo pero hay muchas más personas que también formaron parte de que María hoy esté comprando su tercera casa. Pues aquí te entrego oficialmente, te lo voy a poner acá para que puedas cortar ahorita la cinta. También tenemos la llave dorada que no es oro ni es diamante pero es oro y diamante. Es María, ese es el símbolo de una latina que llega a este país a luchar. No importa cuánta gente te diga que no hasta que des con la persona correcta. Gracias a Dios nos la envió y bueno, nosotros fuimos a esa persona correcta. Así que muchas gracias María y también tenemos la botella dorada porque después de tanto trabajo pues hay que hay que frestejarlo. Ahora vamos a cortar la cinta de la inauguración de la tercera casa de María. Uno, dos, tres. Para arriba, para abajo, para dentro, dentro. María, ¿cuánto tuvo que pagar nosotros para que le ayudáramos a comprar la casa Real Estate para enseñarle las casas y eso? ¿Cuánto tuvo que pagar la Realto? Nada. ¿Y su hijo tuvo que pagarle algo? Nada. Nada. Por ahora no hay que pagar posiblemente en el futuro así que aprovecha antes de que tenga que pagarle un Realto en este momento no hay que pagarle nada para comprar una casa. Y si te estás preguntando ¿Cuánto su consulta está costando? No esperes y hazle una llamada Sus consultas nunca cuesta nada No importa qué casa estés buscando En el equipo de Juan Carlos Carrera Vas a encontrar el sueño americano Y si te estás preguntando ¿Cuánto su consulta está costando? No esperes y hazle una llamada Sus consultas nunca cuesta nada No importa qué casa Recomienda o no recomienda al equipo de Juan Carlos Carrera 100% recomendado Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa la consulta es completamente gratis lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video Chao ¡Gracias!